Solo por KTV, tu gente, tu canal, tu canal. Buenas tardes, esta actividad fue de gran realce, por lo cual nosotros nos sentimos satisfechas. Nuestra labor pues es grande dentro de nuestras comunidades a nivel municipal. Participamos en diferentes grupos a nivel del municipio, en el área rural. Y pues nuestro realce es en el enfoque de nutrición, talleres, lo cual mujeres nos participan. Y pues en esta ocasión fue una actividad donde nos damos a conocer nosotras las extensionistas del Ministerio de Agricultura. La cual le agradecemos a la Comuzan por habernos tomado en cuenta. Y pues esperamos seguir participando y que la población catarineca conozca un poco de todo lo que nosotros hacemos dentro de nuestras comunidades. Que conozcan nuestra ardua labor y cómo motivamos a la mujer para que se vuelva emprendedora y participe en espacios sociales dentro de nuestro municipio. Gracias Henry por habernos tomado en cuenta, por haber participado también en esta actividad. Ya que somos entes sociales en los cuales nosotros servimos para motivar y instar a la mujer catarineca a que sea partícipe a nuestros grupos del Ministerio de Agricultura. Y le agradecemos por esta dicha de estar presente. Pues una de las recetas que nosotros hemos impartido en las diferentes comunidades pues es lo que es la elaboración de huevos. Ya que es una receta que es adecuada al recurso económico de nuestras familias catarinecas. En esta ocasión nosotros mostramos lo que son huevos con zanahoria, huevos con remolacha y pues en esta ocasión con un valor nutritivo, ¿verdad? La cual pues nos ha motivado a seguir explorando más recetas en las cuales ustedes fueron partícipes y degustaron. No solo son recetas, ¿verdad? Sino que también son bebidas naturales que nos ayudan, ¿verdad? A mejorar nuestro sistema, nuestra nutrición y pues con un enfoque, ¿verdad? Para que nuestros niños, ¿verdad? Vayan tomando una educación nutricional y pues contribuir un poquito, ¿verdad? A erradicar un poco lo que es los casos de desnutrición en nuestro municipio. KTV, tu gente, tu canal.